Hoy, este domingo, 5 de noviembre, venimos a pasar la tarde a la Jusco Aquí mi chiquillo, siempre Primero pasamos a Six Flags a almorzar Venimos a caminar a la Jusco Siempre es bueno pasar otra vez, hacer una caminata, subir aquel cerro, otras veces hemos subido Hoy decidimos venir otra vez a caminar Grandes extensiones, planicies Área boscosa de árboles Y otra vez, indudablemente igual disfrutar de esta caminata con una chela bien fría Es mejor que estar encerrados en casa Dar una buena caminata al aire libre, disfrutar otra vez Ay, este chamaco Grandes extensiones Ya anteriormente cuando queríamos disfrutar de áreas boscosas Íbamos a la Marquesa Ya tiene ya buen tiempo que no vamos para allá De regreso es muchísimas filas de vehículos para regresar al Distrito Federal Aquí viene Brandon Que el día de ayer Tuvo su pelea amateur Y ganó Subimos el video a Youtube Vino a correr hoy A ejercitar A hacer otra vez Tu Disfrutando de una excelente tarde en el Ajusco Siempre es un lugar un poco De frío Otra vez Este chamaco ya me está fastidiando Otra vez Que hemos venido a disfrutar Este sitio Otra vez Tu Hemos subido Aquel Presuberancia De De tierra Cerro Como se le marque Se le llame Hoy Decidimos Otra vez Tu Venir a caminar Disfrutar Estos lugares De oxígeno Puro Realmente Siempre Este chamaco Tiene que Dar lata Aquí hay más Chamacos Que vienen Disfrutando Del lugar Otra vez Vamos Otra vez Este chamaco Ahorita Vamos de regreso Del área de Ajusco Otra vez Tu Regresamos A sextuax A comer Llegamos Temprano Bueno Almorzar Otra vez Tu Llegamos a almorzar A sextuax Temprano Bueno Más o menos Temprano Llegamos Hay Como a las Doce O más De las Doce Y de ahí Nos venimos Ya Después Otra vez Tu Nos venimos Acá A disfrutar De La Jusco Hacer una Caminata De varios Kilómetros En esta Zona Boscosa Lo que es El área De La Jusco Ya siendo Ahorita Ya Más tarde Cerca de las Cinco Bajamos A Six Packs Para llegar A comer Siempre Es Bueno Poder Otra vez Tu Disfrutar De un Domingo De Otra vez Tu Disfrutar De De Una Caminata Al aire Libre Muy cerca Muy cerca Del Distrito Federal De hecho Es Sigue siendo El Distrito Federal Si Todavía Hay mucha Gente Al fondo Se ven Varios Ciclistas De cross Con motos Recorriendo El lugar Otra vez Sigue hoy Domingo Cinco De noviembre 2017 Este domingo Decidimos Venir Al área De la Hacer Caminata Siempre es Bueno En lugar De Estar Encerrado En casa Venir A caminar Y disfrutar De estos lugares A veces Anterior Subimos Este pequeño Cerro Hoy Decidimos No subirlo Y hacer Caminata Al aire Libre Hacia más Adentro Ya vamos De regreso Ahorita Otra vez Tú Aquí estamos Otra vez Tú Como le gusta Este chamaco Pasarse Aquí Otra vez Tú En otras ocasiones Hemos subido Hasta esta parte Hoy decidimos Mejor Hacer Caminata Y pues Creemos Que es mejor Hacer Un caminata Salir Realmente Muy cerca Muy cerca De De casa Disfrutar Del ajusco Hacer Una caminata Al aire Libre Que es mejor Que estar Encerrado Estar Encerrado En casa Va bajando Ya el sol El cerro Parece desgajarse Porque es pura Arenisca Con piedra Es muy frágil Este piso Porque es pura Arena Con algunas piedras Y es un poco Difícil Avanzar Es la gran planicie Donde mucha gente Donde mucha gente Pues acostumbramos Venir aquí Al fondo Vemos el vehículo Definitivamente Definitivamente Es mejor Disfrutar De una tarde De domingo Disfrutar El aire libre Un campo abierto Muy cercano Al distrito federal Acabo de mencionar Que ya hemos dejado Hace varios años De venir a hacer La tradicional Carne asada Porque Te ocupa mucho tiempo Mucho tiempo Estar preparando El carbón Estar preparando Todo ello Ya lo dejamos de hacer Hace varios años No es más conveniente Disfrutar el lugar Traer algún alimento Fácil Rápido De preparar Que hacer todo El El cotorreo De 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 la carne asada Y demás Cuando esto lo haces Cada fin de semana Te das cuenta Que Que es impráctico Ocupas mucho tiempo Es preferible Igual Aprovechar a comer algo En el propio lugar O simplemente Traer una botana Porque realmente Ocupas mucho Mucho tiempo Preparando una carne asada Mucha gente Todavía aquí En este lugar Cabe mencionar Que descubrimos En meses pasados Que venimos A este sitio No puedo hacer Un zoom Ahorita Por la grabación Del video En esta serie Del canal 13 De Rosario Tijeras Ahí al fondo Es donde esta Aparentemente Desenterró El dinero oculto En la En la teleserie Que en su momento Igual saqué un video Y la Subí a A la red Ya estamos Por retirarnos De este lugar Estamos en una sitia Una vista General del lugar Y ya por retirarnos Domingo 5 de noviembre Del 2017 Una tarde En el Ajusco Disfrutando Aire fresco Aire limpio Nos disponemos A dejar el lugar Y bajar A Six Packs A comer Muy buena tarde Y igualmente Como nosotros Hayan disfrutado Un excelente domingo Noviembre 5 2017 Bye